Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo quitar los bordes amarillos en OBS. En este momento yo no tengo ese problema, pero sí te voy a enseñar a cómo realizarlo. Lo primero que tienes que hacer es ir al símbolo más en este lugar y añadir una escena. Una vez que tú tengas una escena, luego te vas a captura de pantalla y haces lo mismo. ¿Sí? Presionas el símbolo más y eliges captura de pantalla. Una vez que estás ahí, te va a salir este cartel y te vas al método de captura. Si nosotros ponemos el Windows 10, se nos ve de esta manera, pero lo vamos a descartar y vamos a dejar en automático. Le vamos a dar en aceptar y generalmente en automático se ve de un color bastante pálido, un color gris, un color medio blanco. Y así es como lo vas a ver en tu pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar con el clic izquierdo la pantalla de grabación y nos vamos a ir a filtros. Una vez que estamos acá en filtros, bueno aquí no se ve muy bien, pero si ustedes pueden ver en la parte de abajo hay un símbolo más al lado del tachito de basura. Vamos a ir al símbolo más y aquí lo que vamos a hacer es ir a filtro de color. Vamos a darle ahí en aceptar, ya ahí dice que hay un filtro de color. Le damos en aceptar y la parte más importante a donde nosotros vamos a ir es en luminosidad. Ahí la bajamos al tope y le damos a cerrar. Una vez que ya hicimos eso, automáticamente se elimina el fondo de color blanco y además el borde amarillo. Y esto es todo amigos, si te gustó este video y te sirvió dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.